Hola a todos, buenas noches ya. El menú semanal se nos ha retrasado, lamentamos los inconvenientes, las buenas noticias es que ya parece que se han acabado las obras en la librería, tocamos madera. Bien, esta semana en el menú semanal tenemos un libro que leí hace tiempo, pero que me gustó bastante, es original y creo que merece la pena darle una oportunidad. Se trata de Cine Club de David Gilmour en Reservoir Books. ¿Quién es David Gilmour? Bueno, pues es un escritor canadiense que además es crítico de cine, lo cual es importante para lo que nos ocupa. Hace muchos años, cuando David Gilmour tenía un hijo adolescente, este hijo estaba pasando una mala racha, le dejó la novia, empezó a tontear con drogas y le dijo a su padre que no quería estudiar más. Su padre le dijo que podía tomarse un año sabático, al final del cual decidiría si seguía estudiando o no, pero durante ese año la condición era que tenía que ver tres películas por semana, elegidas por el propio Gilmour, y además comentar la jugada. De ahí viene el título del libro, que trata precisamente de ese año sabático. Es fascinante ver cómo Gilmour utiliza el cine con fines pedagógicos, creo que no hay mejor ejemplo que este. Todas las películas están elegidas por algún motivo, hay de todo, desde clásicos hasta pelotazos taquilleros, y también es muy interesante ver las diferentes lecturas tanto del padre como del hijo. ¿Lo van a disfrutar padres con hijos adolescentes? Sí, pero también cinéfilos, que la van a gozar si han visto las películas. Si no, se puede también sacar ideas para ver pelis que igual tenemos pendientes. Y también creo que es muy interesante para personas del ámbito de la educación, porque, bueno, puede aportar un punto de vista alternativo a ciertas actividades pedagógicas con el cine. Bueno, esta semana si venís a por este libro tenéis un café gratis. Gracias.